Música Parece que es una oportunidad que tenemos los colombianos y en especial los fumangueses para demostrar que tenemos cultura y que tenemos que demostrarle a nuestros hijos que los valores que nos dieron nuestros papás todavía prevalecen. Música Importantísimo que a la mujer se le abra este espacio en Bucaramanga y el apoyo de todos los hombres que están aquí, apoyando la no violencia contra la mujer. Música Lo importante es que involucra a todos los estratos, la comunidad, sin importar la religión, el sexo. Música Música Fue de conocimiento público un crimen atroz hacia una niña de 24 años de Barranca Bermeja y es momento de que despertemos y digamos no más. Música 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 Música